¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues cuando salga, aquí van a tenerlo en el canal Obviamente voy a dejar lo que es el Twitter oficial de esta compañía en la descripción Si quieren checar la información del juego Para enterarse cuando salga, ahí es donde yo me entero siempre en Twitter De casi todas las novedades Y en otros temas, tenemos que PlayerUnknown's Backgrounds Mobile El día de ayer desapareció de la Play Store La gente estaba muy confundida, me estaban preguntando en Twitter Y en todos lados, Monster, ¿qué pasó con Player? Ya no está en la Play Store, lo borraron, los demandaron ¿Qué sucede? Y yo pues también me saqué de onda Porque sí, ya no te sale O sea, si tú lo buscabas ya no aparecía Pero al parecer fue un pequeño error No solamente le pasó a Player Sino que algunos juegos importantes desaparecieron el día de ayer Por alguna misteriosa razón La Play Store se buggeó totalmente Ya que tampoco el día de ayer dejaba descargar cosas Por ejemplo, si descargabas algo de más de 100 megas La descarga se pausaba, se atoraba Le pasaba a mucha gente Pero ya el día de hoy fue solucionado esto Ya Player está de vuelta en la Play Store Y también quiero comentarles que pues Como sabrán el día de ayer salió la beta de la 0.11 Con lo que es el modo Zombie Resident Evil 2 El cual está súper sabroso Pero mucha gente me ha comentado que no la pueden instalar O que cuando la instalan no pueden entrar Quería hacer este pequeño espacio en las noticias Para comentarles qué es esto Lo que pasa es que esta beta te pide mucho espacio libre Para poder instalarla No sé por qué razón, o sea, es algo muy raro Yo tenía 4 GB y no me dejaba Tenía 4 GB libres y no me dejaba instalarlo Hasta que borré muchas cosas Liberé como 5 o 6 GB Y ya con eso me dejó instalarlo Entonces es un punto muy importante Tienen que tener mucho espacio libre Para poder instalar esta beta También pues el APK no es tan pesado Pesa 1.7 GB Pero igual pide mucho espacio para que se instale No, les digo no sé por qué hacen esto Y en otros temas Tenemos un nuevo registro para Swarman X Este juego del cual hemos hablado aquí en el canal varias veces Ha tenido varios cambios de nombre Y salía como que mini betas Y luego lo cerraba No duraba mucho Realmente eran betas de una semana Ya por fin tenemos un nuevo registro oficial En TapTap Con un nuevo trailer que voy a poner aquí de fondo Y pues todavía no sale Pero si quieren checar la información O registrarse También el enlace de TapTap Va a estar en la descripción Y también quiero aprovechar el día de hoy Para traer lo que es Resident Evil 2 Un APK que ya trae el emulador integrado Simplemente descargas ese APK Lo instalas Y vas a poder disfrutar de Resident Evil 2 Es compatible con Gamepads Pesa aproximadamente 105 MB Esto no es nuevo Tiene ya bastante rato que salió De hecho lo hizo mi compadre El pinche Yona Creo que así se llama Dejaré su canal en la descripción Y me enteré de este rollo Por mi compadre Androsfera Así que un saludo a los dos Si es que están viendo esto Les traigo este pequeño aporte Porque mucha gente Ahorita está con el hype De que salió el remake ayer Entonces obviamente Pues si quieren disfrutar El original El clásico en su Android Lo pueden hacer No pide teléfonos muy potentes Pide más o menos Con que tengas mínimo 512 MB de RAM Y ya simplemente descargas el APK Lo instalas Y a disfrutar Resident Evil Ok Voy a dejar el canal de Androsfera Y el canal del pinche Yona En la descripción Obviamente todos los créditos Van hacia ellos Y espero y se diviertan Con este clasicazo Que la verdad está buenísimo Y hablando de actualizaciones Y lanzamientos Tenemos que el día de hoy Volvieron a sacar lo que es Una nueva beta De Dragon Ball Awakening Este juego que les traje Hace como más de un año Por fin ha vuelto Y esta nueva beta Pues está un poquito más pesada Tiene un peso aproximado De 700 MB A comparación de la primera beta Que pesaba como 400 Y ahora tiene un poco más De personajes Tiene más cinemáticas Si no lo conocen Se los presento Estoy jugando un buen rato En este juego Y pues dependiendo Como sea tu avance Por ejemplo a nivel 9 Te desloquean Lo que es a Shenlong Puedes pedir deseos Pedir personajes También pues puedes A nivel 20 Ya entrar a lo que es Un pequeño lobby Y caminar en el pequeño mundo Que hay ahí Y este juego abarca Toda la historia Desde Raditz Hasta Majin Bu Está bastante entretenido Gente si lo quieren chequear La verdad que es un juego Como medio RPG Pero lo que me gustó Muchísimo de este Es que gráficamente Se ve bastante lindo Y también pues tiene Todas las cinemáticas Del anime Todas Las recrean ahí En el juego Creo que es más Para mí como Una película interactiva Que un juego Porque sinceramente El sistema de combate Es bastante sencillo Pero lo que me gusta mucho Es como implementan Todas las cinemáticas Del juego Puedes conseguir personajes Hacerlos más fuertes Subirlos de nivel Enseñales ataques nuevos Y tiene muchísimas cosas Que por ejemplo Regalos diarios Los gacha Donde puedes conseguir Más personajes extra Está entretenido Pero el único detalle Es que si está en chino Y de repente hay cosas Que no entiendo Tengo que sacar El traductor de Google Para medio entender Que estoy haciendo Y hablando de más lanzamientos También tenemos que por fin El día de hoy Ya funciona Crossfire 12 horas Se acordarán Que hace como 6 días 4, 5, 6 días Les traje lo que fue La descarga Primero fue noticias Y luego la descarga De Crossfire Y mucha gente No creía que fuera real Y les dije gente Era la APK real Ya el día de hoy Ya funciona Y para las personas Que no les funciona Dejalo que es un APK nuevo En la descripción Porque pues El APK actual Porque se actualizó Y te descarga Otro APK El APK más reciente Que me descargó El primer APK Pesa 1.46 GB Es el peso Ya final del juego De la versión Ya estable Porque la otra era la beta Y esta versión Pues ya puedes entrar Te dejaré enlace En la descripción Puedes entrar con WeChat O puedes entrar Con cuenta de Cuckoo Que es muy fácil De hacer ambas Si no sabes También dejaré tutoriales En la descripción De como hacerte una cuenta De WeChat De una cuenta de Cuckoo Y la verdad Este juego Me sacó bastante De onda gente Porque está Súper difícil O sea de verdad Yo pensé Que iba a estar sencillo Y demás Pero no Superó todas mis expectativas Está buenísimo Gráficamente Se ve hermoso Ni siquiera se parece A los otros Cloud Fire Que conocíamos Se ve muy bien Las mecánicas De juego Son muy buenas También las físicas De los personajes Son bastante realistas O sea se mueve Como si fuera un personaje De player Se siente muy completo A comparación De otros juegos Donde se sienten acartonados Acá el personaje Se mueve muy bien Y pues la iluminación Me recordó un poco A Millet Shoutout No sé por qué Pero se parece un poco Este juego es desarrollado Por Tencent Y por Timmy Así que ya sabrán Que tiene muy buena calidad Y de hecho Digo que me sorprendió Bastante Porque lo estuve jugando Nada más de momento Creo que tiene un modo De juego desbloqueado A lo que yo estuve probando Y este modo de juego Consiste en que Entras a una partida Pues como Battle Royale Pero no caes de un avión Simplemente apareces Y en esta partida La zona como que se va cerrando Es como un gas tóxico Que te va matando Pero no es un círculo Simplemente se va cerrando Como que en ciertas zonas Y pues aquí Lo difícil es que Llegan hordas de zombies Jefes También hay zombies más grandes Hay zombies con sierras Hay zombies normales Cada uno de ellos De repente cuando los matas Te dan ya sean Curaciones Algunos te dan balas Algunos te dan armas Y estos pues Empiezan con los ojos verdes Que es como que Lo más sencillo Luego se les ponen amarillos Y luego ya casi Al final de la partida Se ponen súper locos Y se les ponen Los ojos rojos Y son más rápidos Son más Son más mortales Aquí es donde la cosa Se pone muy complicada Porque este juego No solamente eres tú Contra los zombies Sino que eres tú Contra otras Creo que 100 personas Con la partida Que estuvieran como 60 Pero creo que se supone Que deben ser 100 Y pues aquí Es como un Battle Royale Pero con muchísimos zombies O sea es mucho más difícil Que el modo zombies de player Que danme gente Que con este Se me voló a tanga De aquí a China Porque dije yo No manches Está muy cabrón O sea Vean este gameplay Que grabé de fondo O sea si logré matar Algunas personas Que estaban ahí Personas reales No hay bots A lo que vi Pero los zombies Al final de cuentas Eran tantos Y ya con los ojos rojos Ya quedaban creo que 12 personas Y eran tantos zombies Que yo ya no podía Ya no tenía balas No me daban tiempo de curarme Porque salían de la tierra Salían de todos lados Había un jefe por ahí También correteándome Por la última zona Donde morí Y eran como unos 100 zombies O más Y mataba Y mataba Y mataba Y seguían saliendo Y seguían saliendo O sea es increíblemente difícil Pero me encanta El desafío Me gustó muchísimo O sea está muy entretenido Gente Si lo quieren checar También enlace Va a estar en la descripción Este Me tomó bastante Subirlo a Mediafire Porque si pesa muchísimo Me tomó horas O sea desde la mañana Lo estoy subiendo Y pues espero Y les guste Porque la verdad Está muy entretenido Y el link de descarga Como les digo Es directamente en Mediafire No es en TapTap Porque mucha gente Luego no sabe descargar en TapTap Así que te dejo el link De Mediafire Y ya para finalizar Este video gente Tenemos que en Freefire Van a estar agregando Nuevos emotes Los cuales voy a estar Poniendo aquí de fondo Para que lo chequen Y la verdad Están bastante bonitos En mi opinión Y pues es todo Lo que tenemos El día de hoy Bueno hay una pequeña noticia En Creative Destruction Se actualizó Y agregaron bombas napal Y no hubo skin Pero no es como que Tan grande la actualización Simplemente pues son como Bombas volotó Dentro del juego Y pues en si Es todo lo que tenemos El día de hoy papus Espero les haya gustado Este video Creo que La verdad que esta semana Ha sido una semana Bastante buena En cuanto a lanzamientos El día de ayer Chequen el video De noticias de ayer También tiene lanzamientos Muy chidos Si no lo han visto Y el día anterior Les traje lo que fue Un top De los mejores emuladores En Android Y también Este video esta muy bueno Se lo recomiendo Si lo quieren checar Y pues nada Por mi parte Creo que se ha hecho Por este video Espero les haya gustado Y si vieron todo el video Quiero como comenten Hashtag La tia zombie Para saber que vieron Todo este video Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Espero les haya gustado Se cuidan Un abrazo gigante Un beso en la cuca Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!